Es un proyecto bastante interesante, que en definitiva permite rescatar la memoria de la Pampa, la memoria de María Elena y Pedro Valdivia, que permite traducirle los telares. Y en ese sentido tenemos todo un proyecto para que ellas, este tipo de trabajo, lo puedan convertir en su microemprendimiento y que realce el tema de la artesanía con fines turísticos, rescatando el patrimonio aquí en María Elena. Como primera fase, fue una teoría que ellas aprendieran los significados en cuanto a cultura, patrimonio e identidad. Y después de eso pasaron a la segunda fase, que es dibujar. Volvieron a ser chicas y después que terminaron su dibujo, que tuviera relación con la identidad patrimonial, pasaron a telar de mesa. Aprendieron a hacer surdimbre y después de eso plasmaron su dibujo en el telar. Bueno, estos trabajos tienen alrededor de una, dos, tres, cuatro capas de vellón, en las cuales se trabaja con aguja especial. Y una vez que tienen la capa lista, plasman su dibujo. Porque es un trabajo de, en cuanto, más que cantidad, calidad. Y con eso nos quedamos. Creo que el desafío que nos espera, a seguir trabajando con todas las instituciones, sobre todo en igualdad de condiciones, hace posible que podamos poner en valor el patrimonio vivo de esta comuna. Y eso es Pedro Valdíaz. Gracias. 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 Gracias.